La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad respiratoria inflamatoria crónica que está asociada al tabaquismo, es decir, a la exposición persistente del humo del tabaco. La EPOC se caracteriza por la presencia de una obstrucción no reversible, es decir, persistente, de las vías aéreas. La obstrucción de las vías aéreas se demuestra por una prueba denominada espirometría que no solo diagnostica la enfermedad, sino que puede clasificarla por grados de gravedad. Fundamentalmente el síntoma más habitual de la EPOC es la falta de aire, acompañado de tos crónica y aumento de la espectoración. Antes de comentar el tratamiento de la EPOC, hay que insistir en la idea que lo más importante es dejar de fumar. De hecho, dejar de fumar es lo que puede frenar la progresión de la enfermedad. Hay dos tipos de tratamiento de la EPOC, tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico consiste en la combinación de diferentes fármacos broncohilatadores y, en algunos casos, corticoides inhalados, cuyo objetivo es mejorar la sintomatología del paciente, mejorar su calidad de vida, sobre todo su capacidad de esfuerzo, y, en algunos casos, frenar la progresión acelerada de la enfermedad. El primer punto del tratamiento no farmacológico es dejar de fumar. En caso que el paciente siga fumando, es imprescindible abandonar el hábito tabáquico. Se recomienda caminar al menos 30 minutos de forma diaria y, en el caso que sea posible, practicar ejercicio físico, para así mejorar los síntomas de la enfermedad y la calidad de vida. En el caso de la dieta, se recomienda una dieta equilibrada. Tanto el exceso como el déficit de peso es perjudicial. Se recomienda también una ingesta de un litro y medio de agua al día, en el caso que no esté contraindicado para otra patología.